Estuvimos en el stand de Honda Motor de Argentina en el último enduro del verano charlando con Gustavo Simoneta sobre el mercado nacional. También una jugosa nota con Adrian Van Beveren, el piloto oficial Honda HRC, que nos cuenta detalles íntimos de lo deportivo y técnico del último Dakar 2024. Por último charlamos también con Víctor Prubos, que nos da adelantos de lo que se viene de Honda Motor de Argentina en nuestro país. Llegó la nueva CB306 de Twitter. Nueva CB300F Twister Honda Gustavo, un año más de Enduro del verano y Honda participando como siempre, como protagonista, con grandes invitados. ¿Y cómo lo estás viviendo vos en esta temporada 2024? Bueno, Gato, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Como bien decís, otra temporada más que Honda acompaña a este gran evento que es el Enduro del verano, esta edición 2024. Otra oportunidad en la que estamos con presencia de institucional, con un stand institucional donde tenemos varios modelos de Enduro, donde está la revelación, la Navi, el último lanzamiento que tuvimos, nos acompañan las CB300, tenemos un África. Y aparte de eso, estamos realizando con el equipo comercial y con Safety, actividades, toma de contacto con equipos amateur, donde estamos alcanzando productos Honda a los stands. Así que bueno, los invitamos a todos a que se acerquen a nuestro stand. Bueno, y se viene también un 2024 más allá de la Navi con nuevos lanzamientos. Seguramente que sí, nosotros los tenemos acostumbrados a eso y esperamos no defraudar. Bueno, hoy estamos con el francés más argentino que conozco, el gran Adrián Van Beveren. Adrián, un placer tenerte nuevamente acá en Villaquesel, en lo que es tu segundo país. ¿Cómo estás? Gracias, Gato. Súper bien, encantado de estar otra vez en el Enduro. Cinco años más tarde, tuvimos un accidente en 2020 al Dakar que me dejó fuera de esa carrera. 21-22 se suspendió, 23 estuve en Abu Dhabi compitiendo en el Mundial de Rally. Y por fin, de vuelta en 24, este año con otro color. Primera vez con Honda, primera vez que largo una carrera corta con la CRT. Porque al final he firmado con la CRT hace dos años y solo corrí Rally. Así que correr con esa moto de Magdellana también es un accidente muy bueno. Bueno, igual te vimos entrenando mucho en tu Instagram con la CRT, ¿no? Sí, entreno. Bueno, mucho comparando con antes, no. Porque me preparaba para este tipo de eventos que es muy explosivo, que es muy agresivo. Estoy como otro proce. Lo que hago ahora es larga distancia, es un entrenamiento totalmente distinto. Pero es verdad que todavía me invito mucho en la moto de Magdellana. Me encantaba el CRT, incluso el Supercross. Y para mí, bueno, correr acá es, digamos, sin preparación. Pero todavía puedo ir bien. Me sorprendí ayer en el Supercross de poder luchar delante. Incluso hoy, porque hoy, bueno, me concedí, me cuesta el ritmo para estar sincero. Me cuesta mucho el ritmo corazón, mi corazón. Pero todavía la velocidad creo que después va a ser gozada. El puño no aflojó mucho. Bueno, contanos, primero felicitarte por tu gran podio del Dakar. Y te vemos, o sea, el Dakar se está volviendo cada vez más motocross, podemos decir, a un ritmo muy alto. Pero contanos cómo lo viste, qué sensaciones. Y puntualmente se notó muchísimo la evolución que ustedes generaron con la CRF de Rally Nueva. Sí, hemos trabajado mucho con Hondas. Desde marzo, el último marzo, he ido a través en Japón para desarrollar esa nueva moto. Es un fotótipo total. No tiene nada que ver con la moto que voy a correr hasta mañana. Pero hemos trabajado mucho para tener una moto que sea estable y rápida. Para correr desierto, para correr rar. Y el plan de Dakar fue largo, como tiene que ser. Un Dakar duro, un Dakar difícil, muchos kilómetros. Hay etapas muy técnicas, un término muy variado. Y creo que es un Dakar que ha sido uno de los más duros que conocí. Y bueno, las carreras duras a mí me gustan. Y por fin pude lograr un pollo. He estado varias veces cerca, incluso quizás ganarlo. Y nunca me había subido al pollo. Así que para mí es un gran placer, es casi una victoria de hacer un pollo. Y diría que es un Dakar más para el sueño del futuro. Bueno, y ese sueño me imagino que internamente, como deportista, has ganado todo. Y sos un ganador nato. Entonces, queda ese, ganar el Touareg, ¿no? Eso, queda ganar el Touareg grande. Hemos logrado el pequeño, digamos. Pero es verdad que creo que este Touareg pequeño me va a ayudar mucho a ir a buscar el otro. Bueno, y puntualmente con la moto vimos un salto técnico en onda. Como decías, trabajaste en Japón, trabajaste en el desarrollo. ¿Qué podés hacer un resumen? ¿En qué mejoró tanto la moto? Para mí, sinceramente, fue un honor tener HRC escuchándome. Los japoneses, tenemos 20 ingenieros que trabajan en esa moto en Japón. Y tuve la suerte de poder explicarles exactamente lo que yo pensaba mejorar de la moto antigua. Y lo hicimos mucho con Pablo Quintadilla. Los dos trabajamos mucho en el desarrollo y tenemos una idea bien clara de lo que queremos en la pista. Pero otra cosa es hacer que esa moto, en el diseño, esté como la queremos en la pista. Y fue un logro muy bueno. La verdad es que yo lo veo como algo muy, muy fuerte que en un año pudimos hacer esta moto tan buena. Creo que todavía la podemos mejorar, pero tenemos una base muy buena. ¿Pero ha cambiado suspensiones, distribución, el control de tracción en las piedras se nota que funciona muy bien? El control de tracción, la electrónica, se quedó más o menos igual que la moto antigua, porque ya había mucho de evolución de la moto antigua. Pero el chasis y el motor son totalmente distintos. Y fue hacer una moto nueva, siempre hay un riesgo grande que no funcione bien. O sea, por lo menos el primer año. Pero fue un suceso, fue un... ¿Cómo se dice? Un hit. Sí, fue muy bueno que la moto pudo ser tan competitiva desde casi la primera carrera. Bueno, Adrién, un placer a seguir disfrutando de acá, de tu segundo país. Y bueno, lo despedimos a un grande en el motociclismo que además lleva el corazón a Argentina. Gracias, amigos. Seguimos en este Enduro del verano 2024 y estamos con Víctor Prubos de Onda Motors de Argentina. Bueno, Víctor, un placer como siempre estar compartiendo esta fiesta del motociclismo. Y acá, contanos un poco este año que ya arrancó con mucha actividad. Estuvieron acá en Cariló, en la costa. Y el lanzamiento de esta moto que tenemos, que es la nueva Navi. Un verdadero suceso en el mercado. Bueno, Gato, como vos sabés, este evento es muy importante a nivel internacional. Y conjuga todo lo que onda, con lo que onda se identifica, ¿no? Vivir un fin de semana de competición, de carreras con motos. Y bueno, qué mejor que presentar la Navi, el producto recién lanzado al mercado. Que ya es una sensación, vos lo sabés. Y bueno, creo que es el ámbito también donde se puede desempeñar muy bien. Así que esperamos a toda la gente acá, en el arco de entrada del Enduro del verano, con el stand de Onda y con todas las novedades, principalmente la Navi. Bueno, y contanos un poquito porque te me estás escapando de la sorpresa. 20, 24 quedan, algunos lanzamientos más. ¿Cuál es una punta, aunque sea el segmento? No, a ver, por supuesto venimos trabajando hace mucho y necesitamos volver a recuperar mercado en todos los segmentos. Así que yo lo que te puedo decir es que va a haber novedades en distintos segmentos. Obviamente en el segmento on-off, en el segmento de la alta cilindrada, también en lo que es scooter. O sea, en distintos segmentos queremos dar saltos porque la gente es lo que espera de la marca. Y bueno, se están dando las condiciones para poder traer todos esos productos y principalmente enfocado en la producción nacional. Así que va a haber para todos los gustos. Bueno, así compartimos este adelanto de Víctor Prubos. Seguimos en esta fiesta del Enduro del verano 2024.